Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Cupones y Mastips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy me encuentro en la tienda de Walgreens. Ok, tengo yo esta Store Cupón. Tengo yo una Store Cupón que me dieron... no sé, pero ya se me lo dieron hace días. Y ya está pronto a expirarse. Bueno, se expira el 2-28. Este Store Cupón, y lo quiero utilizar en los productos Top. Los productos Top, la oferta es... Compras 2, te estarán dando 4 dólares, Wolverine Cash Rewards. Entra solamente los enjuagues, pues, jabón para el cuerpo. Porque el jabón líquido, perdón. Porque el jabón de barra no entra en esta promoción. Aunque se aplica un cupón de 7 dólares en 2 que tenemos digital. Pero no hay ninguna promoción para los jabones de barra. Solamente sería para los jabones líquidos, ¿ok? Así que voy a estar tomando 2 jabones líquidos. Pero creo que tengo que llamar al manager porque está bajo llave. Sí. Y voy a estar utilizando esta Catalina o este Store Cupón de 5 dólares. No me va a afectar en nada porque lo único que me está requiriendo esta oferta es comprar 2. Y me estarán dando 4 dólares en Wolverine Cash Rewards, ¿ok? Así que, bueno, voy a estar utilizando esta. Y voy a también hacer otra oferta. También te quiero invitar que si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y, bueno, aquí me encuentro en la sección de los cepillos eléctricos. Estos cepillos, una chica que se llama Mari. Muchas gracias por mandarme tu oferta. Mari me dijo que encontró uno de estos cepillos por 57 dólares. Aquí hay una promoción, aquí está marcada. Gasta 50, te estarán dando 10 dólares. Wolverine Cash Rewards, recuerden que cuando dice la palabra gasta o spend, no podemos pagar con puntos. Esta es la foto que ella me mandó, que estos cepillos están por 57 dólares. Vean el precio. Están casi a 250 dólares. Y ella los encontró por 57 dólares. La cosa no termina ahí. Recuerden que las liquidaciones varían de tienda en tienda, ¿ok? Como lo puedes encontrar, como no lo puedes encontrar. Yo no lo encontré en mi tienda, pero eso no significa que ustedes no lo puedan encontrar. Si van a la tienda de Wolverine, de todos modos, dése una vueltecita por esa área de los cepillos eléctricos. Tal vez si ustedes sí lo puedan encontrar en ese precio, ¿ok? La cosa no compra ahí, no acaba ahí. Hay un cupón de 20 dólares en el app, como me lo dijo ella en el comentario. Y al comprar, bueno, a mí me parece que al comprar 50, te estarán dando 10 dólares bonus cash, ¿ok? Así que, bueno, vamos. Ella lo unió esta compra con un booster de gastas 40, te estarán dando 9 dólares. Y también me pareció que lo unió con un booster digital, ¿ok? El cupón de 20 dólares se ve así. Déjame mostrártelo, ¿ok? Ese es el cupón que ya se va a expirar en 3 días. Este cupón ya tiene tiempecito, ¿eh? Ya tiene tiempecito que yo me acuerdo que les comenté que le dieran clip porque uno no sabe cuándo lo vamos a utilizar. Tal vez si tú no le diste clip, no lo tengas en tu aplicación, ¿ok? Yo le pregunté que si por esta oferta le imprimió la Catalina del P&G y me dijo que sí se la imprimió a Mari. Muchas gracias por compartirme esta oferta de back. Dios te bendiga. Y, bueno, dice que la hizo y puedes ver ahí los puntos que le dieron a ella. Obviamente, yo creo que ella metió otras ofertas más, pero este cepillo te queda muy bien porque si está a 57 dólares, tenemos cupón de 20 dólares, serían 37 dólares. Más aparte, ya llegaste a los 50, te estarán dando 10 dólares por Wall Ring Cash. Igual, recuerda, esa oferta no se puede pagar con puntos. Así que el cepillo te queda por 27, pero si utilizas unos boosters, obviamente te va a quedar mucho más económico. El cepillo, que tiene un precio de casi 250 dólares. Así que aquí te dejo esta oferta por si la gusta realizar y espero que lo puedas encontrar en liquidación estos productos. Porque lo más importante es encontrarlos en liquidación. Así que muchas gracias por mandarme su oferta. Otra oferta que está bien, está buena, es esta de los cepillos Colgate. Compras 3, te estarán dando 5 dólares, Registrate World. Esta es una oferta aparte de la oferta de la semana donde entran los Soleil, los Cress, la otra oferta que entran más productos. Esta es separada, esta cuesta 3.99 y al comprar 3, te estarán dando 5 dólares, Registrate World. Esta oferta es para realizarla en la tienda y entran también lo que son las pastas Colgate, los enjuagues Colgate y los cepillos Colgate. Y bueno chicos y chicas, ya realicé mi pequeña compra que realicé en Walgreens. Recuerden que ya les he subido varios videos de Walgreens, de más ofertas que pueden realizar con solo cupones digitales. Me vine por el DUP, esto es el DUP, solamente entran el líquido, recuerden. Y bueno, estuve utilizando mi Catalina, no una Catalina, perdón. Estuve utilizando una Store Cupón, ok. Si quieren deshacerse, si tienen alguna Store Cupón, la estuve utilizando en esta compra. Tenemos un cupón digital de 7 dólares en la compra de dos. Recuerden que los cupones digitales son límite de una sola vez. Ahí está, los DUP, 7 dólares, 14 dólares. Aquí no se ve muy bien el 1, pero es 14 dólares, ok. Estuve dando lo que fue la Store Cupón. Esta es la Store Cupón. Como puedes identificar, porque dice 5 off o 5, ahí está mi Store Cupón. Y esta es mi cupón digital. Mi total a pagar 2 dólares, pero estuve redimiendo puntos. Aquí puedes redimir puntos. Esta oferta es súper fácil, eh. Puedes pagar con puntos, puedes pagar con un Store Cupón, puedes pagar con Catalinas Manufactureras. Porque lo único que requiere la oferta es que compres dos. Y al comprar dos, vas a estar recibiendo 4 dólares en puntos, como aquí, mira. Aquí, Earning This Visit. 4 dólares, ok. Estuve pagando con puntos y recibí los puntos. Así que, sin la Catalina, sin la Store Cupón, cada producto te queda por 1 dólar y 50 centavos. Cada producto que está súper bien por DOT, 1 dólar y 50 centavos con solo cupones digitales. Yo sé que hay cupones que salieron en el domingo, en el Unilever. Si ustedes tienen esos cupones súper bien, aprovechenlos. Porque está súper bien sacando 1.50 cada producto del DOT. Desafortunadamente, en esta ocasión no están contando los de barra, ok. Los cepillos colgate. Ahí está mi Catalina de 5 dólares al comprar tres. Y es manufacturera. Entran también los enjuagues vocales, pero aquí no había en mi tienda enjuague vocal y las pastas no estaban marcadas, ok. Pero también en la oferta dice que también entran las pastas dentales, ok. Esta oferta está muy fácil también, pero la tienen que hacer en la tienda, ok. Pueden utilizar una Store Cupón porque lo que nos está dando es una Manufacture Cupón, ok. Así que aquí también pueden utilizar una Store Cupón. Aquí están por los tres, además un total de 11 dólares y 97 centavos. Aquí está mi cupón de 5 dólares. Mi total a pagar 6.97 antes de los taches estuve redimiendo 5 dólares en puntos. Ahí está. Y lo demás salió de mi bolsa, pero me estuvieron regresando 5 dólares en una Registry Awards. Haciendo estos productos por un dólar y 97 centavos o alrededor de 69 centavos, 67 centavos. Cada uno que está súper bien. Estos productos colgates son muy buenos. Me gustan más que los Oral-B y puedo escoger lo que son medium, ok. Que son como más resistentes, ok. Por decirlo así. Así que está súper bien estas ofertas por si no los han ido a realizar en la farmacia de Wildness. Estas ofertas están súper bien de los productos Dot y los productos Colgate. Para aprovechar esta semana en la farmacia de Wildness, ok. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras. Por favor, no se te olvide de regalarme un like. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye.